yo qué pasa mi gente lo primero de todo quería disculparme ayer subí un vídeo que se llama la cague con mi tatuaje y mi intención era un poco pues utilizar la cantidad de comentarios de bromas críticas y decepciones respecto a mi tatuaje para pues darle la vuelta a hacer un pequeño role play y luego terminar el vídeo pues con unos buenos consejos y un poco una explicación de por qué me hizo unos pájaros en la cabeza cómo está curando la 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 ocurrió algo que yo no me esperaba y tengo que pedir disculpas ahora de verdad evidentemente no la cague con mi tatuaje estoy súper contento eso me gustaría aclararlo está facherísimo mirad este tatu por favor está increíble me encanta me flipa mi proyecto está más que controlado no quiero liarme mucho con este vídeo quiero que sea más o menos corto porque no quiero dar la brasa que yo considero que tengo unas dotes de acting bastante malas yo no me creo bueno fingiendo mintiendo actuando el tema es que cuando ayer grabé el vídeo yo estaba grabando y decía nadie se va a creer esto estoy tan bajito aquí digo nadie se va a creer este vídeo porque soy malísimo en plan bueno chicos me he dado cuenta de que si literalmente empiezo el vídeo diciendo hay mucho odio en tiktok digo algo como que me han afectado mucho los comentarios de tiktok sabes que es como la mayor estupidez que escuché en mi vida pero imagínate fiarte de lo que te dicen en tiktok que es como un hervidero de insuficiencia intelectual en todos los aspectos posibles una vez es una de mis redes sociales favoritas pero la peor idea que se me ocurre o la mayor estupidez es dejarte guiar por lo que te diga alguien en tiktok nadie tiene cuenta personal nadie tiene nada subido es que es que es ridículo pero bueno el tema es que yo no confiaba o sea yo pensé cuando la gente vea este vídeo se va a reír va a decir ya está rené haciendo tonto ya está rené siendo sarcástico ya está rené tal y hay mucha gente que si lo vio venir porque vean veid eso es veid a rené nos va a meter un troleo increíble tal pero claro yo creo que el 80% de la gente se lo creyó y tengo que pedir disculpas por qué porque llega a preocupar a amigos míos gente que no he visto pues igual recientemente y que de repente le saltó el vídeo y que son amigos míos y me llamaron y me escribieron rollo y rené tío estás bien te apoyamos te animamos tal y claro yo he flipado me he despertado hoy por la mañana el vídeo tiene y vais a flipar o sea el vídeo tiene esto es el chat este es el vídeo en cuestión para quien lo quiera ver por si alguien no lo ha visto está guapo la verdad ahora hablaré sobre el vídeo tiene 300 bueno esto lleva un rato sin actualizarlo vamos a probar actualizarlo a ver que se cuece pero al final no me tiene 308 mil visitas 4.874 comentarios no voy a tirarlo sin edición creo que no sé si hay alguno de mis vídeos desde que empecé en youtube que tenga tantos comentarios y este tiene casi 5000 comentarios en 14 horas ahora iremos chequeando los comentarios un poco que creo que también son dignos de ver porque hay gente con mucho odio dentro y gente muy graciosa que hay contento ah espera estoy hablando de fondo perdón hay gente como muy ridícula ¿no? en general luego gente muy amable bien primero quería disculparme con todos aquellos que os habéis creído el vídeo no creérselo porque al final es una realidad factible y posible que a mí me afectasen las críticas pero no es el caso ahora explicaré por qué pero me sabe mal porque he recibido un mogollón de mensajes de apoyo de mucha gente gente conocida gente que no conozco mogollón de seguidores del canal y me da rabia porque mi intención no pensé en eso ahí sí que cometí un error yo o no bueno tampoco pasa nada no es el fin del mundo ¿no? pero sí que mucha gente se tomó la molestia de escribirme y de decirme René tío tío es un proyecto brutal eres uno de los mejores youtubers llevas dándonos consejos durante años yo he aprendido muchísimo gracias a ti no quiero verte de esta manera ahora y es en plan perdón 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 que no que es broma que es broma ¿qué pasa? mi error fue alargar demasiado la broma o no error porque el vídeo tiene 310.000 visitas y en el vídeo claramente si te lo ves hasta la mitad ya te das cuenta de cuál es el flow y os lo explico son 10 minutos míos intentando actuar como si realmente las críticas me hubiesen afectado y dándole la razón en todos los clichés de estoy muy acostumbrado a criticar pero ahora me están criticando a mí me duele acabo de ver los comentarios en TikTok y son terribles me he dado cuenta de que la he cagado con mi tatuaje todo es un desastre es un dramatismo tan exacerbado que no tiene ningún sentido para mí que alguien se lo haya creído pero entiendo que al final la gente no tiene tanto tiempo para ponerte tanta atención y darte tanta importancia me dicen René claramente está haciendo un vídeo sarcástico que va a consistir en 10 minutos de japping y luego 30 minutos más de japping pero con una función más no, yo lo entiendo entonces mis disculpas a todos aquellos que me apreciáis que me tenéis en cuenta y que me tenéis cariño y que os ha pillado este vídeo es prevenidos y que os lo habéis creído, lo siento en el propio vídeo lo desmiento o sea al final es eso un cuarto del vídeo solo un cuarto del vídeo es eso de ay que mal me encuentro la he cagado y luego son 30 minutos de respondiendo dudas contando curiosidades sobre el proyecto hablando sobre temas de la originalidad del tatuaje que se me acusa de que no es original de que he perdido la cabeza hablo mucho de salud mental y acabo dando unos buenos consejos que no tenía pensado dar porque no tenía el vídeo guionizado sobre el fracaso sobre el creer que no tienes talento para ciertas cosas sobre las críticas al final yo creo que en ese vídeo hay un contenido de valor que puede resultar de interés para muchos y sin ánimo de que la gente le sume más visitas al vídeo o pierda su tiempo podéis echarle un ojo y pasarlo directamente al último al último tres cuartos del vídeo y yo creo que eso puede ser puede ser guay porque me quedo guay al final ya sabéis que a mí no me gusta tocar las bolas sin aportar nada ¿sabes? cuando hago alguna bromita o algún sarcasmo siempre intento también aportar algo ¿no? bien antes o después pero bueno eso no sé si lo he dicho antes que he grabado este vídeo anteriormente pero me llamaron por teléfono me interrumpieron luego intenté continuarlo no tenía sentido me quedo larguísimo lo estoy empezando otra vez entonces si me repito en algo es básicamente que ya no sé lo que he dicho y lo que no pero bueno quería aclarar que estoy contentísimo con mi tatuaje me encuentro perfectamente como digo en el vídeo anterior estoy en mi prime más inteligente que nunca me encuentro mejor que nunca más fuerte que nunca estoy haciendo más cosas que nunca me están enseñando las cosas mejor que nunca tengo más esperanza que nunca tengo una fe en Dios espectacular que está haciendo que mi vida sea como mucho más contundente mucho más texturizada y que tenga como muchísimo más propósito que mis propósitos se hayan potenciado por mil porque todos están relacionados con Dios viva Cristo Rey vamos viva Cristo Rey todo bien todo perfecto todo en orden mi salud mental mejor que nunca dentro de que obviamente no soy la persona más más estándar digamos o más estable que exista ¿no? me podéis ver pero sin duda estoy estoy mejor que nunca y mi nuevo tatuaje es que me encanta o sea me encanta estar rapado de hecho igual me dejo el pelo un pelín más largo pero ya está me encantan estos tatus me flipan me encanta el resultado o sea estoy muy contento muy contento obviamente ya os digo es un proyecto que está más que cuadrado pactado organizado y sustentado digamos es un proyecto sólido desde hace años entonces no existe ni esa posibilidad con la que sueñan los haters que al final son fans a los que no les va bien en su vida y no pueden evitar pues es gente con una mentalidad patológica ¿no? me gusta mucho el contenido de este tío lo voy a ver pero después lo voy a insultar o vacilar ¿no? porque no soy capaz de pues de ser normal porque me va fatal en la vida y tengo muchas cosas que solucionar al final los haters de verdad o sea yo es que no les llamo haters a la gente que me comenta yo os quiero la gente que me dice René eres un pringao vaya basura de tatu que te has hecho jaja ahora nadie te va a tomar en serio eso para mí no es un hater para mí es un fan no un fan sí un fan ni siquiera un seguidor es un fan para mí los haters de verdad si existen odio esa palabra porque me parece como me da como cringe un poquito pero para mí los haters de verdad son los que sé que me odian que me detestan que les caigo mal pero nunca dicen nada y hacen cosas en su día a día yo sé que hay muchos tatuadores por ejemplo que jamás han comentado un vídeo mío que jamás han comentado una foto mía en Instagram pero sé que me detestan de algunos me he enterado porque me lo han comentado y otros no hace falta que me entere porque ya lo deduzco yo para mí esos serían mis haters reales gente que si alguien dice oye tío has visto al René este así en petit comité ellos dirán sí sí me cae como una patada en los huevos qué pesado es qué repugnante es qué soberbio es no sé qué eso para mí es un hater en caso de que pues considere a alguien hater pero todas estas personas que me seguís que dependiendo como tengáis el día que muchos son así muchos me han dicho muchos me insultan un martes y el viernes me dicen perdona brother es que el martes estaba un poco frustrado porque porque mi novia no se quiso poner el strap y ponerme en cuatro y tal y lo pagué contigo en realidad soy mega fan de tu canal así de comentarios de esos para mí eso no son haters no jaja René qué pringao ahora sí que te has hecho un tatuaje con la que la has cagao ahora tu credibilidad todo eso es fan 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 son gente que me sigue y que me aprecia y que conoce mi nombre lo que hago a lo que me dedico qué he hecho qué voy a hacer lo saben todo entonces no hay ningún problema vale esto lo dije en el vídeo que grabé anteriormente creo que aquí en este vídeo no lo he hecho pero lo más importante siempre 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 tened en cuenta la opinión única y exclusivamente de la gente que os quiera la gente que sea de vuestro círculo es decir vuestro hermano hermana pareja amigos ya ya está es que es la única opinión que importa y os voy a decir por qué porque esa es la gente que os conoce de verdad esa es la gente que con la que habéis viajado que os ha visto dormir que os ha visto enfermos que os ha visto en distintas etapas de vuestra vida que entiende vuestra evolución que sabe cuáles son vuestros miedos que sabe cuáles son vuestras ambiciones entienden vuestra psicología son parte de vosotros y vosotros sois parte de ellos vuestros hermanos vuestra familia vuestros amigos vuestra pareja cualquiera que tenga hermanos familia pareja sabe perfectamente la conexión que se crea con ellos cómo te conocen imagínate comparar a una persona tan cercana con una relación contigo tan profunda con Brian de Distrito Federal o con Juan José de Alicante ese tío ve tus vídeos o ve tus fotos ah que flipao René antes me caías bien ahora me caías mal René antes me caías mal ahora me caís bien y es en plan y primero ¿quién eres? segundo no me conoces tercero no me importa o sea no me puede llegar a importar que alguien me diga René me has inspirado muchísimo con esto y con lo otro perfecto porque eso sí que me importa digo vale estoy haciendo un buen trabajo pero que alguien aquí no conozco me diga René me caes mal pues nada pues lo siento ánimo yo que sé tienes un problema tú yo no lo tengo porque no sé quién eres desde luego vamos entonces mi consejo para todos los que creáis creáis contenido hagáis cosas arte expresión de cualquier tipo lo que sea que nunca os afecte lo que piensen las personas que no os conocen pero no en plan a los que no me conocen no tienen ningún tipo de importancia como personas no no son personas súper importantes probablemente súper válidas en muchos ámbitos de sus vidas pero en la tuya ni pinchan ni cortan no tienen ni idea de quién eres es el típico se levanta un día te ve tal y dice pues me caes mal hoy después de dos semanas tú haces un vídeo sobre algo que a él le gusta guau mi youtuber favorito no tienen ningún tipo de criterio y en lo que respecta a proyectos personales gente que critica la obra que tú haces o los tatuajes que me hago yo pues tampoco saben cuál es mi propósito cuál es mi idea cuáles son no entienden nada la cagaste con este tattoo René ok René me has decepcionado ok rollo cómo te voy a decepcionar eres así de débil eres tan débil que sientes un una emoción tan fuerte como la decepción con alguien que ni siquiera te conoce y sabe quién eres y al que no has visto nunca eres muy débil eres muy frágil imagínate sentir decepción con personas que ni siquiera saben quién eres René la verdad es que me ha decepcionado este último tatuaje que te has hecho yo esperaba mucho más de ti la verdad es que hoy brother hoy vete corriendo a los brazos de tu mamá y que te dé un besito en la cabeza y que te diga que todo va a estar bien yo sigo sin saber quién eres de verdad me sabe mal pero es que no puedo cuidar de todos como si fueseis bebés entonces consejo si vuestro amigo os dice oye últimamente te he estado notando raro estás un poco arisco creo que estás haciendo esto y esto mal para pararse a pensar reflexionar agradecérselo a esa persona y meditar es un buen momento tenga razón o no es un buen momento para reflexionar y pararse un poquito ahora que te lo diga un pavo que no te conoce de nada es en plan ok que te lo digan 20.000 que no conoces de nada ok no os conozco de nada que más da pero bueno en fin mis disculpas respecto al vídeo de ayer no pensé que fuese a cuajar honestamente pensé que todo el mundo se iba a reír y la idea era esa como hacer un poco de ahí está René súper dolido porque a la gente no le gustan su estatus mi idea era que la gente se lo tomase con humor claro cuando empecé a recibir whatsapps de gente que me conoce tío estás bien tal dije uff la he liado un poco digo que buen actor soy no lo sabía así que si alguna empresa quiere contratarme como actor aparte soy un perfil bastante versátil puedo hacer puedo ser como una especie de Mario Casas solo que robando bolsos de abuelas o si alguien quiere hacer una película sobre una cárcel o sobre mafias yo puedo ser uno de los no sé un sicario o un convicto y ya está poco más puedo hacer madre mía vaya tela pues nada vamos a echarle un ojo a ella a los comentarios y despedimos el vídeo de verdad de verdad disculpas de corazón a todas las personas que se creyeron la broma y les sentó mal de Warren está mal no quiero que estés así me habéis enviado un mogollón de privados un mogollón de cosas y digo joder tío la he liado no esperaba que que la gente se lo fuese a creer ¿sabes? esto era mi idea era para los haters esos falsos de internet los fans que ya darles el queso a esas ratas ¿sabes? ¡buah! lo hemos demolido René está reventado se ha dado cuenta de que su tatuaje es una basura teníamos razón vamos a verlo y al final no brother estoy perfectamente no puedes contra mí eres claramente inferior claro no pensé que tanta gente se fuese a creer tanta gente agradable se fuese a creer la vaina mis disculpas de nuevo de verdad os quiero mucho bien 308.000 visitas hace 14 horas 4.874 comentarios mirad el chiste está en que has criticado tan duramente los tatuajes de los demás e hiciste algo similar a ellos espacio coma espacio eso sinceramente lo estoy leyendo como si tuviese comas pero no eso sinceramente resulta muy gracioso ok y está fatal está fatal es que no sabe no sabe está haciendo no sabe escribir de verdad yo lo siento mucho porque esta persona será una persona maravillosa igual ha visto todos los vídeos de mi canal pero tenéis que ponerlos al día no podéis no podéis intentar comentar cosas decirle cosas a la gente sin saber escribir vuestro propio idioma la gente se piensa que escribir mal es perfectamente pues válido si se me entiende si se me entiende ya el problema es que la gente respeta a la gente cuando tiene una integridad o cuando tiene unos valores o cuando tiene un carisma y unas maneras entonces a mí lo que me pasa es que si hay gente adulta que tiene acceso a internet y que no se preocupa ni de escribir bien su propio idioma es decir tiene tan poco respeto por sí mismo por su cultura y tan poco amor propio que no saben ni escribir la lengua que sus antepasados han creado y han evolucionado hasta el día de hoy para que tú puedas comunicarte si no tienes respeto por eso yo no voy a tener respeto por ti si me dices hace 30 años te lo compro hace 50 años te lo compro pero ahora tienes internet para molestar a la gente para ver tiktok si tienes internet para hacerte unos cursillos de ortografía brother no puedes decir René el chiste está en que haz criticado yo te leo y leo al pato don al tío leo a un niño de 11 años entonces no puedo discutir contigo no puedo tomarme nada en serio entonces poneos al día de verdad en serio es importante este está gracioso un amigo que está viendo el vídeo conmigo manda decir ahora dígalo sin llorar parce está perfecto le voy a like este se nota que te molestan las criticas negativas y es porque estás acostumbrado más a criticar y porque es más fácil anda gracias por el latil de fácil tío el pájaro es un asco en la cabeza del black alien o la de nuestro admirable René ZZ así sin más al final nos da igual el pelo crece y te lo tapa paz y amor dios mío literalmente el Dalai Lama like yo me lo creía al principio y me dije no tú no eres así y claro menos mal que fuiste tú de nuevo amé el trabajo dedicado de Jota y el tuyo me gustaron mucho los nuevos tatuajes y así calvo uff que guapo te ves me gustan todos tus estilos gran abrazo desde Chile gracias gracias este supongo que hará gracia pero no lo entiendo este es muy largo no lo voy a leer a ver este parece interesante aunque sea largo parece interesante y al menos escribe bien joder es que da gusto leer un comentario de alguien que se tome la molestia de escribir bien su propio idioma he leído muchos comentarios hay análisis psicológicos hay insultos hay apoyo hay felicitaciones siento que esto es contenido simplemente no hay mucho más trasfondo que eso perfecto y a los que lo vapulean por su ego él lo sabe y aquí lo dice textualmente es soberbio no le están diciendo nada nuevo también dice que tiene que trabajarlo no eso era broma obviamente no tengo que trabajar eso la parte que menos me gustó fue la de echar en cara su CV era innecesaria a mi parecer te jodes no ahora si a la peña es que le jode cualquier cosa o sea yo en el vídeo comento que cuando alguien me dice René tu tatuaje está mal digo vale brother pero tú tienes 18 años estás trabajando en el McDonald's y yo me he tirado toda la vida estudiando arte yo lo siento de verdad suena muy pretencioso pero es que me he dibujado desde pequeño me apunté a clases de dibujo extraescolares porque quise estudié historia del arte en el instituto en el colegio en la carrera tengo una carrera de diseño gráfico un máster en dirección de arte experiencia en moda experiencia en diseño gráfico experiencia en empresas internacionales tengo tengo mucha experiencia yo lo siento es lo que hay si te jode mi CV ponte al día con el tuyo a mí no me jode el CV de nadie a mí si alguien me dice oye esto no lo critiques porque yo soy experto en esto en esto en esto y tengo experiencia en esto en esto y controlo de esto y de esto y digo vale bro perdón no te tiene que molestar que te eche en cara lo que yo he hecho es como si te digo empecé un bodysuit hace 15 años me dices uff me molesta la verdad que eches en cara a eso que hayas empezado hace 15 años en fin hermanos pero bueno en la primera parte tenía toda la razón estos contenidos cachondeo es jiji es ja 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 es yo me hago un tatuaje en la cabeza la gente opina una cosa ya aprovecho esas opiniones para crear más contenido que más gente que se inspira vea el contenido del tatuaje en la cabeza que la gente aprenda a tatuarse mejor que es algo que a mí me costaba mucho cuando empecé porque no había información y yo quería tatuarme lo mejor posible y no tenía ni un referente ni información en internet ni conocía a nadie cercano que me pudiese explicar cosas entonces yo hice lo que pude por eso me cubrí un brazo de negro al final entonces al final yo lo que intento es un poco pues dar toda la luz que puedo respecto a eso sé que hay mucha gente a la que le molesta sé que hay gente a la que no le gusta mi tono pero bueno yo creo que estamos bien todo está bien os agradezco a todos muchísimo el apoyo se vienen más tatuajes se viene mucho más contenido en breves me voy a Costa Rica en breve sacaré el vídeo de cómo me curé este tatuaje ¿vale? porque he grabado todos los días un poco el proceso de curación que ya casi está bueno ya está de hecho y voy a subir una entrevista también con Roma Roma el que tiene un blackout en la cara que he hecho varios reels sobre él nos reunimos en Barcelona y hemos tenido una entrevista que yo creo que va a estar muy guapa y poco más chicos de verdad de verdad lo que os decía en el otro vídeo si tenéis algo claro dadle con todo la gente os va a criticar no pasa nada hacedle caso solo a las críticas de la gente cercana que esas son las que os van a hacer crecer no le hagáis caso a ningún pedante de internet ni a ninguna persona que no tenga foto de perfil de su propia cara ni nombre y apellidos porque ya muestran una cobardía desde un principio es gente que no se atreve ni a ni a mostrarse en internet imaginaos lo que vale la la opinión de esa persona que ni te conoce y no tiene ni los huevos de de estar en internet con su nombre que todos se llaman gato félix 23 y una foto de naruto en plan brother no te puedo tomar en serio de verdad si te llamases jose fernando garcía y tuvieses una foto tuya ya te tomaría mucho más en serio aunque no te conozca pero bueno lo dicho mis disculpas a todas las personas que se tomaron en serio lo que lo que puse ayer dios como no me va a molar este proyecto mira que bien está quedando me raya un poco esto la verdad pero es que me va a doler tanto y no tengo ganas de hacérmelo aunque estoy deseando mira mira uuuu demasiado espacio aquí uuuu tengo ganas de hacérmelo pero uff va a ser una paliza eso pero bueno es un poco lo que hay bien me retiro que voy a tener un fin de cargado de experiencias y y nada estamos bien estoy un poco disperso ya porque es demasiado temprano y he grabado este vídeo 80 veces y ya estoy delirando así que nada jeje god ah por cierto me gustaría aclarar que este meme lo hice yo este meme también jajaja rené como te vacilan jajaja rené mira que ridículo te están haciendo memes jajaja este meme lo hice yo este meme lo hice yo porque además fue el primer meme que se me ocurrió cuando me hice el tatu lo típico de darle la vuelta un pájaro en un universo paralelo tatuándose a un calvo o sea es como muy sencillo lo que pasa es que con tanto vídeo y tanta historia se me olvidó hacerlo y el otro día una página de memes que no me acuerdo cuál es pero es una página que sigo en facebook y me encanta hizo un meme parecido mucho peor que yo porque yo lo mejoré y fue como jajaja como para reírse de mí yo les digo muchas gracias porque me acabáis de recordar que este meme yo quería hacerlo ya lo habéis hecho vosotros y os lo voy a robar un abrazo tal y por cierto os envío un saludo que de verdad que me han ayudado porque este meme ya tiene 115.000 me gustas en Instagram mirad en 15 horas que eso es una locura absoluta y en TikTok mirad esto en TikTok tiene 1,8 millones o sea y soy yo como haciendo el me está jodiendo por favor parad y la gente entonces gracias a todos pésame me lo hice yo todo lo hice yo vale yo lo creé todo soy el el CEO de crear cosas yo inventé todo inventé los pájaros inventé las catedrales invertidas inventé los blackouts inventé el blackwork inventé el tatuaje e inventé la calvicie o sea yo inventé lo de cortarse el pelo tan corto vale también así que nada nos vemos en el próximo vídeo metedle like si os ha gustado que sepáis que viene contenido fino más fino que el de la última semana complicado pero fino viene así que nada decidme qué opináis en los comentarios si alguien le ha dolido que se joda si alguien se ha sentido preocupado por mí mis disculpas te quiero te envío un abrazo y poco más que decir nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.